Novena Nuestra Señora de Fátima, día 4 Oración preparatoria Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia Que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro inmaculado corazón Trayéndonos mensajes de salvación y de paz Confiados en vuestra misericordia maternal Y agradecidos a la bondad de vuestro amantísimo corazón Venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor Y lo que os pedimos en esta novena Si ha de ser para mayor gloria de Dios Honra vuestra y provecho de nuestras almas Así sea Día 4 Amor a la Iglesia Oh Santísima Virgen María, Reina de la Iglesia Que exhortaste a los pastorcitos de Fátima a rogar por el Papa E infundiste en sus almas sencillas una gran veneración y amor hacia él Como vicario de vuestro hijo y su representante en la tierra Infunde también a nosotros el espíritu de veneración y docilidad Hacia la autoridad del romano pontífice De adhesión incabrantable a sus enseñanzas Y en él y con él un gran amor Y respeto a todos los ministros de la Santa Iglesia Por medio de las cuales participamos la vida de la gracia en los sacramentos Después de la meditación propia del día Pídanse la gracia Recomendación Rezar el Santo Rosario Oración final Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección Nos mereció el premio de la salvación eterna Os suplicamos, nos conceda que meditando los misterios del Santísimo Rosario De la bienaventurada Virgen María Imitemos los ejemplos que nos enseñan Y alcancemos el premio que prometen Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén